Mi amor, las noches descarta marchó Por una gracia que me dejó Era la iglesia, juro que eres mío Pero la noche que se marchó Me dijo que oscó de un volacio Me dijo que oscó de un volacio Me dijo que oscó de un volacio Maldito gris no me estás matando Descansé bajo a la perdición No, no, cuando, cuando dicen más Maldito gris no me estás matando Maldito gris no me estás matando Pero la noche que me marchó Me dijo que yo soy un borracho Maldito gris no me estás matando Me estás guimando a la perdición No, no, cuando, 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 cuando me estás matando Maldito gris no me estás matando Bueno pues ahí quedó el tradicionado